Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítame conectar con nuestra querida Maybor Petit al otro lado del Atlántico concretamente en Nueva York, buenas noches Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde la Gran Manzana Maybor, vamos a empezar sobre todo con esa noticia que habla de que el fondo de inversión el presidente del fondo de inversión del BlackRock pues admite que nuestro nuevo orden mundial ha fracasado, al parecer este señor ha mandado una carta a todos sus socios y dice que el nuevo orden mundial pues ha fracasado precisamente por la invasión de Rusia de Ucrania, puede ser que eso haya sido el principio de ese fin del globalismo según este presidente o verdaderamente lo que es el globalismo como tal continuará a pesar de la guerra de Ucrania. Mira yo creo que la advertencia fue precisa en un momento determinado cuando no se conocía exactamente las consecuencias que iba a traer para el mundo financiero la guerra de Ucrania. Hoy en día puede apreciarse con un poquito más de precisión lo que está pasando. En esa carta que se envió y se dio a conocer en algunos medios, no en todos, se habla por ejemplo de la debilidad del proceso y de cómo actores importantes pues habían efectuado acciones que no necesariamente merecían un aspecto importante para el establecimiento de ese nuevo orden. Pero yo creo que hay que verlo también como se expresa esa firma porque hay que recordar que ellos se benefician de la fuga de capitales y vamos a explicarlo un poquito mejor a ver si nos entienden porque este proceso va a ser importante para los días por venir. Cuando Putin invadió a Ucrania muchos consideraban que era un tema que iba a ser muy rápido, Occidente se levantó, impuso sanciones que nunca antes había impuesto a un país y entre otras cosas por ejemplo se le quitaron la posibilidad del manejo de reservas al banco central ruso con la esperanza de que se paralizara y de que Putin dejara de acometer los crímenes que está cometiendo en Ucrania. Pero el resultado de esto, y lo hemos conversado en otras oportunidades, nos indica que el caso de Ucrania era una mera fase de otro gran proyecto que iba contra la Occidente, contra el imperio del dólar y del euro, y lo hemos visto por los cambios que se han dado en el último mes. No solamente con el dólar y con el euro, sino que tenemos un floreciente yuan que está acaparando varios espacios en algunos países que al ver lo que le ocurrió a Rusia, al ver lo que está pasando con las sanciones de occidente, pues dijeron vamos a resguardarnos en el yuan y en otras monedas, como por ejemplo pasó con Israel, que ha cambiado un porcentaje importante de los 216 mil millones de dólares que tiene en reservas para yuanes u otras monedas, evitando que el resto de las reservas internacionales vayan a quedar en dólares y euros. Entonces, esto nos está llevando a un escenario muy diferente del que se esperaba inicialmente, y por eso es que un centro financiero y una firma como BlackRock lo han hecho, porque definitivamente el cambio es muy grande y todavía no tenemos en precisión qué es lo que va a ocurrir a futuro. Vamos a seguir con la guerra de Ucrania y en este caso te voy a leer la noticia que dice que Rusia ha tomado Mariupol y Putin cancela el asalto a la celería de Azostal. La guerra se le está poniendo de cara a Putin a pesar de todas las informaciones que se vienen de los medios de comunicación de occidente, que más o menos, que es que, bueno, que es un auténtico desastre militar lo que está sufriendo Rusia. Poco a poco, y según las últimas partes de guerra, parece que está tomando todas las posiciones que tenían y que solo le falta como objetivo principal, pues, los últimos territorios en el Donbass y que al parecer también van a embolsar a todo el ejército ucraniano. ¿Cómo ves tú desde los Estados Unidos, con la información que tiene, es la guerra de Ucrania? Bueno, desde aquí se ve con bastantes grados de desinformación y de propaganda, porque si uno de los aspectos fundamentales de esta guerra es que la verdad murió desde el inicio y nadie sabe exactamente a qué información a tenerse, pero en esta semana que concluye Joe Biden dijo nuevas sanciones al Kremlin y también el Kremlin dictó nuevas sanciones a Occidente, entre ellos, por cierto, a Mark Zuckerberg. También se conoció que los objetivos que se había planteado el Kremlin, al menos los lograron de acuerdo a los señalamientos que ellos mismos hacen. Y también hemos visto un cambio en la actitud de Zelensky, que entre otras cosas decidió nuevos intercambios de prisioneros de guerra, ha decidido no bajar la retórica porque ese no es el objetivo de él, pero sí buscar unas alternativas porque ha visto que en la pérdida de los espacios geográficos que a todas luces ellos querían defender, pues también se va una parte de lo que él ha representado hasta este momento. Ahí también se observa un cansancio por parte también de los medios porque hay otros noticias, otros eventos que están ocurriendo que no tenían la cobertura que se requería porque la guerra de Ucrania pues estaba acaparando los titulares mundiales. Hoy esa pantalla se divide por los días que han transcurrido y por los eventos que se vienen informando a medias. Y en Estados Unidos particularmente, a pesar de la ferocidad de las sanciones que han sido tomadas en conjunto con la Unión Europea, muchos dicen que aquí está el tema de la inflación, no solamente para nosotros acá en Estados Unidos, sino también para la Comunidad Europea. Y ya se empieza a sentir esa sensación de las consecuencias de una guerra y estamos en la primera fase. Lo cual quiere decir que hay muchos que están interpretando esto y repensándolo, entre otros Alemania. Pues hablando de Alemania, quiero leerte la siguiente noticia, dice el gas contra el dólar. Alemania contra Rusia, ¿cómo será un estalingrado económico visto desde Moscú? Al parecer para los Estados Unidos resulta fácil presidir el gas ruso, pero no así para Alemania. Si Berlín cierra el grifo a la energía rusa, son 50.000 millones de metros cúbicos de gas por año para Alemania, unos 200 millones de euros por día para Putin. El resto de las economías europeas estarían en peligro. La pequeña y mediana empresa en Alemania está prácticamente condenada. Le producéis un corte en el suministro de Rusia. Esto puede ser el colapso de Rusia y el colapso de Europa, que nadie está contando, si verdaderamente hay ese corte radical de la energía, porque al parecer los países que podrían suministrar esa energía de forma alternativa no cubrirían esa gran demanda que tiene el gigante alemán. Claro, no lo pueden cubrir y tampoco existe la infraestructura para ello. Es ahí el grave problema en el que se encuentra el gobierno alemán siguiendo todas las acciones que se han acometido desde la Comunidad Europea y también desde acá, desde los Estados Unidos. Porque lo que va a ocurrir, y esos son escenarios que se están manejando ya inclusive entre expertos de la misma ONU, es el hecho de que al cortarse el suministro de gas alemán en particular, si siguen las sanciones y Putin por lo menos cumple lo que él dijo que iba a hacer, estaríamos hablando de un corte de energía, un problema enorme para la industria alemana que depende del gas ruso para poder operar. También tenemos, y como se ha dado a conocer, aspectos relacionados con las necesidades básicas del gobierno alemán para mantener, por ejemplo, hospitales, medicinas, porque se requiere del gas para todo ello. Y también otro aspecto fundamental es la inflación, porque el costo de alternativas al gas ruso es muy alto y eso lo van a pagar los ciudadanos. ¿Y qué pasa cuando se incrementan los precios en un triple o en un cuádruple como lo estamos viendo? Es que los ciudadanos pierden el respeto por sus gobiernos y empiezan entonces los problemas que están relacionados con los agites sociales y así los gobiernos, independientemente de dónde estén, podrían caer. En estos momentos Occidente está apostando a que los rusos, motivados a todas las sanciones y a las penurias que están viviendo, se levanten contra Putin y acaben con el gobierno. Pero hay otros expertos que señalan todo lo contrario. ¿Qué tal si ante la falta de gas ruso, tanto el gobierno de Alemania como otros de la Unión Europea que dependen muy, pero muy cerca del gas ruso y de otras materias primas vayan a empezar a tener problemas y se cree un modelo de ingobernabilidad motivado a todo lo que son las protestas sociales? Esto no se estudió en un principio. Yo creo que muchos de los que advirtieron esto, las sanciones se tomaron desde el punto de vista emocional de la rabia y no desde la revisión de las consecuencias que iba a tener para la gente. Para los ciudadanos que terminamos siendo los que pagamos los pleitos que hay con Rusia y los pleitos que tenemos en Ucrania y eso es realmente preocupante porque la gobernabilidad está en peligro. Allá, aquí y obviamente en Ucrania que está invadida. Y ya para terminar quiero leerte una noticia saliéndonos de la guerra de Ucrania porque el Senado de la Florida ha aprobado retirar el distrito especial a Disney World. ¿Qué es lo que ha pasado para que retiren esta consideración? Muy interesante esa pregunta porque eso es un tema que está ocupando la agenda a nivel nacional. El gobierno del estado de la Florida aprobó una ley que prohibía que se le diera educación sexual a los niños de kindergarten y hasta el tercer grado. Disney no está de acuerdo con esta decisión que se ha tomado y también anunció que una parte importante de sus espacios iban a tener la agenda de LGTB+. Y se negaron, en todo caso, las autoridades de Disney a aprobar, es decir, prácticamente ellos condenaron ese proyecto de ley. Y en función de lo que ha hecho o el comportamiento inemistoso de Disney con el gobierno de la Florida, pues entonces el Senado advirtió que iba a proceder a hacer esa regulación que dicho sea de paso es bastante interesante porque Disney no paga los impuestos que debería pagar. Y ahora pues, si hay un cambio de legislación, va a tener que pagar muchos millones de dólares en impuestos estadales y, por supuesto, que los costos van a tener que ser asumidos por la empresa y por los consumidores. Pues, Meibor, muchísimas gracias por tu información y te deseamos que tengas un feliz fin de la semana. Cuídate mucho. Igualmente para ti, Jesús, y para toda la audiencia. Pues, amigos, variadito, tenemos variadito el cóctel de noticias. Si queréis, empezamos por lo de Disney y luego continuamos con la guerra de Ucrania y, sobre todo, por ese está el Ingrado que se propone, o que dicen los rusos, que puede pasar en esa lucha entre el dólar y el gas ruso y, sobre todo, en esa lucha entre Alemania y Rusia que puede repercutir a Europa. Mientras que Sánchez está por uvas con Zelensky y con sus políticas ecofeministas, pues aquí hay serios problemas que pueden afectar directamente al conjunto de la sociedad española y europea. Si queréis, empezamos por la guerra del dólar-gas ruso y luego terminamos por lo de Disney. No, el tema económico derivado de la guerra es muy inquietante, claro, porque efectivamente sí que hay un efecto boomerang, lo hay de una manera clarísima. Si aquí empezamos a tener problemas con el petróleo y con el gas y parece inevitable, ya lo estamos teniendo, pero puede ir a peor, porque si en un momento determinado, bien porque las sanciones obliguen a cortar o bien porque lo decidiera Putin, que no lo va a decidir, porque al fin y al cabo Putin está recibiendo un montón de dinero que le sirve a él, entre otras cosas, para financiar la invasión de Ucrania. Pero si eso va a más y tiene toda la pinta que puede ir a más, pues lo ha dicho antes el doctor Centeno, es que Europa tendría que empezar a comprar el gas y el petróleo a los Estados Unidos, o lo puedes también comprar a Qatar, pero no hay tanto y se te ha encarecido una barbaridad, con lo cual eso va a incidir de una forma directa en el precio de los combustibles en España y en el precio de la energía. El precio del gas está marcando el precio de la electricidad, ya lo sabemos perfectamente, con lo cual si sigue subiendo el precio del gas y si sube el precio del petróleo, el problema lo tenemos asegurado. Y bueno, pues claro, Estados Unidos está más protegido, está más protegido porque tiene una economía más fuerte, porque ellos producen gas y producen petróleo a través del fracking y efectivamente ellos no tienen el problema que sí que vamos a tener nosotros, todavía menos en España, porque en España teníamos casi el flanco del gas cubierto con Argelia, ahora después de los problemas con Marruecos también ahí tenemos un agujero, con lo cual efectivamente también nos va a afectar a nosotros, pero Europa sí que lo va a vivir y ahí no se lamenta Alemania, hay un montón de países ahí en Centro Europa que es que dependen al 100% del gas de Rusia. De manera que, bueno, ya veremos qué es lo que ocurre ahí, pero en efecto, si vamos, ahí está apretando Zelensky todo lo que puede producir, para que se le corte a Rusia esos ingresos que tiene con el gas y con el petróleo y se puede producir. Lo que pasa es que si se produce y no tenemos la alternativa hecha y no la tenemos hecha en este momento, pues no sé, el otro día yo leí una página de expansión que estaba firmada por personas muy cualificadas que decían que es que el petróleo se puede poner a 200 o 250 euros el barril, cuidado que eso nunca ha ocurrido en la historia. Pero viendo a Zelensky, que es un títere de soros y que aprieta y aprieta, 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 al final, si se producen esas sanciones que se pretenden sobre Rusia, puede ser, lo que dice el efecto Boberán, y que se produzca una auténtica revolución en Europa, porque el IPC, el precio del índice del consumo, puede ser una inflación que se puede disparar, Europa está en una situación muy complicada, si luego lo añadimos con el tema que hemos hablado con la crisis de suministros, aquí estamos acostumbrados a vivir muy bien. En Rusia, bueno, viven bien más o menos en Moscú y en San Petersburgo, pero el resto vive casi como en el siglo XIX. El que realmente tiene el problema de fondo de todo esto es Europa, porque Estados Unidos al final se lavaría las manos. ¿Hasta qué punto Europa puede ser apretando y hacer seguidismo de Estados Unidos y no mira sus intereses? Hombre, yo lo que creo es que lo que más nos interesaría a todos es que se acabara esta guerra cuanto antes, cuanto antes, y que se llegara a algún acuerdo. Primero porque un acuerdo lo que evita son más muertos, más víctimas, más destrucción. Es verdad que lo que no puede ser es que le salga gratis a Putin, de acuerdo, pero no lo sé. Yo creo que si se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo para que esto no fuese a más, sería mejor para todo el mundo y desde luego para Europa, porque en Europa es donde vamos a vivir realmente las consecuencias. Aparte, el primero que lo va a padecer es Ucrania, que ya lo está padeciendo porque están destruyendo el país, de arriba a abajo. Después Rusia. Lo que pasa es que, como usted ha dicho, efectivamente Rusia es un país inmenso y llevan viviendo en la autarquía todas las zonas estas de Siberia, los Urales y todo ahí, pues de toda la vida prácticamente. Entonces, se tiene que poner muy malo que se ataquen directamente a ellos para que lo sientan de verdad, porque además es que Putin puede hacer otra cosa, que ya lo ha comentado antes Meibur Petit, que es que tú puedes vender además el petróleo y el gas, se lo puedes vender a China, a la India y a otros países asiáticos que ahora mismo, cuando han visto el problema que hay con el dólar, están haciendo esto que se ha comentado también antes. Es que el mundo no es solamente Europa y Estados Unidos, el mundo es inmenso. Y claro, China son 1.300 millones, la India son ya casi 1.300 millones. Los BRICS, que son India, China, Rusia, Brasil, más Suráfrica, son casi el 45% de la población mundial. Entonces, nosotros vemos siempre desde la perspectiva de Europa, que es la nuestra, que es donde estamos instalados, pero es que el mundo no es solamente esto y efectivamente hay un terreno inmenso en donde tú puedes seguir haciendo negocio, vendiendo petróleo, vendiendo gas, porque si lo tienes lo puedes hacer. Entonces, en fin, creo que de verdad lo que nos interesaría a todos cuanto antes es que aquí hubiera un acuerdo razonable y ahí me parece que sería muy importante. En vez de azuzar, como está haciendo Biden desde el principio, para que se vaya a más, creo que lo que hay que hacer es que se vaya a más en una negociación para llegar a un acuerdo y que se eviten más muertos, más destrucción y más pérdidas económicas para todo el mundo. Fundamentalmente, bueno, fundamentalmente no, pero de una manera muy especial para Europa, que es quien lo va a sufrir, quien lo está sufriendo ya de una forma muy contundente, mucho más que Estados Unidos. Señor Pobre. Hemos sido víctimas en Europa de nuestro propio ensimismamiento, porque hemos pensado que el mundo gira en torno a nosotros y evidentemente no es así. Y hemos sido víctimas también de nuestra propia estulticia, porque lo que está claro es que hemos iniciado una transición energética desde la falsa seguridad de que en última instancia teníamos todo garantizado. Teníamos garantizado el supermercado en China, teníamos garantizado el suministro energético en lugares donde no hay una democracia. Y es que hay que recordarlo así. Yo llevo preguntándome los dos últimos meses qué sentido tiene ir armando a Ucrania cuando al mismo tiempo se le están dando divisas, se le están entregando divisas a Vladimir Putin para que financie la guerra con la que está destruyendo un país limítrofe con la Unión Europea. Un país en el corazón de Europa. No tiene mucho sentido. Y si realmente fuéramos coherentes deberíamos estar mucho más dispuestos a asumir el coste de cortarle directamente cualquier tipo de suministro económico a Rusia. ¿Lo vamos a hacer? No, no lo vamos a hacer. Aquí en España nos llenamos mucho la boca con Alemania, pero en España sigue llegando un barco metanero que proviene de Rusia y sigue trayendo gas de allí. ¿Por qué exactamente? ¿Qué estamos dispuestos a dar a cambio? Esa yo creo que es la gran pregunta. Y luego hay que decir que efectivamente como dice José Antonio, el mundo es muy grande. Rusia puede volcar todos los recursos energéticos y son muchos que tienen otros mercados y no sufrir lo que es el problema en el que pretendemos meterle con el mercado tradicional que tiene Rusia. Bueno, pues el día que Rusia entienda y eso es cuestión de unos pocos años, el día que Rusia entienda que puede hacer negocio con China, con todos los países, los BRICS, todos estos países, pues la cosa va a cambiar. Y el orden mundial, y tenemos que pensar que el orden mundial cambia, la situación geopolítica y geoestratégica cambia con la guerra y tenemos que ser mucho más autosuficientes y mucho más independientes. Estados Unidos ha trabajado para ser independiente energéticamente. ¿Por qué lo ha hecho? Pues porque sabe que en este mundo lo fundamental es depender de ti mismo y no tiene que depender de terceros países. ¿En Europa qué hemos hecho? Pensar que todo es maravilloso, todo es estupendo y que podemos domar a través de nuestra cultura a satrapías y a otras culturas que evidentemente no van a cambiar. No van a cambiar. Y solamente una última cosa. Los rusos están muy acostumbrados de toda la vida a convivir con situaciones de enorme pobreza, por así decirlo. Y tienen esa mentalidad. En Europa no. En Europa tenemos el estado del bienestar, etcétera, etcétera. Y no estamos ni mucho menos dispuestos a eso. Es más, en Rusia están incluso acostumbrados en el ejército a sufrir purgas como la que hizo Stalin en el año 1937, que se cargó a almirantes, comandantes, generales, generales televisión, tenientes y dejó el ejército rojo como un solar. A Vladimir Putin no le importa, no le importa que estén masacrando a sus soldados, no le importa. Eso ya se ha hecho en Rusia recientemente. O sea, quiero decir, no han pasado 500 años, han pasado 85, porque este verano se cumplen 85, en un par de meses se cumplen 85 años de aquello de la gran purga del ejército rojo por parte de Stalin. Tienen una mentalidad muy distinta. Y en Europa estamos muy cómodos en un mundo que cambia a gran velocidad y en el que yo creo que nos estamos quedando muy atrás. 30 segundos para hablar de lo de Disney, pero 30 segundos cada uno porque estamos fuera de tiempo. Si digo que me he enterado por Mabel Petit de esta noticia y si digo que Disney cree que es un gran imperio, pero que tiene que ser consciente de que está en un país donde hay reglas y donde tiene que someterse a ellas, yo creo que es interesante. Disney es una de esas empresas que está también en un ensimismamiento que es bastante peligroso. Don José Antonio, ¿usted va a poner a sus nietos ese adoctrinamiento LGTBI que propone Disney en sus contenidos? Se puede imaginar usted que no. Lo que pasa es que los hijos son de los padres más que de los abuelos. Bueno, son del Estado, según Sánchez. Bueno, efectivamente, según Sánchez y todo el gobierno socialista son más bien del Estado. No, a mí me parece muy terrible. Toda esta política de culturización en estos ámbitos y desde luego todas las políticas que nos están tratando de inculcar o de meter a las nuevas generaciones con relación al tema LGTBI y otras cuestiones que también conocemos todos, pues creo que es muy lamentable. Porque, caramba, los hijos sí que son de los padres, no son del Estado. Pues ahí tenemos las palabras de nuestros invitados. Muchísimas gracias, don José Antonio Vera, por estar aquí en este programa. Don Juan Pablo Polvorino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta la próxima semana. Y, ciudadanos del mundo, que sepas que te van a subir la luz y la gasolina mucho más. No sobrevivirá al cambio climático. Yo aguanto, yo aguanto. Vas a morir por un virus muletano. El cambio climático destruirá tus tierras. Estraterrestres te matarán. Si no, un torpedo te caerá en la cabeza por la gloria de la tele. Tú te vas a morir de un infarto porque te van a subir. Gala, luz, la gasolina, el alquiler, el aceite de irasol. Tu suerdo va a seguir igual. Tú te vas a morir de un infarto. Alabada sea la televisión. Amaré a vuestro poderoso televisor. A ver, escuchadme. No relajéis si se va el virus porque vendrá una guerra. No relajéis si se va la guerra porque vendrá nuestro terrestre. Amaré a la televisión sobre todas las cosas. Amaré a la televisión sobre todas las cosas. Amaré a la televisión sobre todas las cosas.